Muy buenos días, hoy les tengo un vídeo muy especial y muy esperado, de hecho hace cuatro meses que lo están esperando seguramente que es el preguntas y respuestas del biodigestor casero aeróbico, este que funciona con un aireador típico de pecera y al mismo tiempo una actualización porque hemos tenido un mínimo problemita, o sea algo muy simple de resolver pero que nos traía un gran problema que era un poco de olor en el baño y fue totalmente resuelto así que lo que hice fue hacerme un mapita con un montón de temas que fueron preguntando, preguntas frecuentes y a ver si podemos dar un poco más de claridad al respecto en principio les digo que háganlo, lo recomiendo 100%, mucho más con esta mejora que les voy a compartir y también el tema del ahorro, o sea realmente es mucho y estamos hablando de que puede salir cinco veces menos incluyendo todo lo que es el sistema del aireador y para quienes vieron el tanque australiano, pileta, piscina, alberca que hicimos nosotros, les puedo decir que con el dinero que me ahorré haciendo ese biodigestor me alcanzó y me sobró para hacer ese tanque australiano que les voy a dejar el video en la descripción por si no lo vieron y al mismo tiempo también sobraba plata por si uno quería irse a comer afuera y comprarse un par de zapatillas porque realmente el ahorro fue muchísimo miren esto, no puedo tomar mate tranquilo porque a las gallinas les encanta pero tenemos gallinita nueva y está re pancha acá y quiere que la acaricie un montón así que si ella me permite podemos hacer el video juntos, ¿qué te parece? vamos a arrancar con el primer problema que tuvimos así ya se olvidan del tema y podría decir que damos la actualización definitiva para no tener problemas con el biodigestor y que lo puedan hacer en su casa de forma muy económica y segura el problema que tuvimos es que durante toda la noche el aireador no funcionaba porque lo tenemos funcionando con un timer entonces cuando se encendía a la mañana durante la noche se había acumulado mucho gas entonces el aireador movía mucho mucho la primer cámara y eso hacía que el gas se vaya directamente para atrás o sea en reversa hacia el inodoro, el water como le digan en tu país ¿qué me querés picar el mate? bueno, a partir de ahí lo que hicimos fue poner una trampa de olores al mismo tiempo el tema que tuvimos es que tuvimos que mover el baño como tres veces lo tuvimos que ajustar y eso perjudicó mucho lo que es la junta alrededor de la base del inodoro así que también entraba un poquito de olor por ahí y lo que hicimos fue poner un accesorio que te lo muestro a continuación que justamente es anti olores y esta es la mejora que le tengo que hacer al biodigestor lo que tengo que hacer es descubrir el caño como ven es el caño que viene del inodoro y lo que pasa es que me entra un poquitito de olor por la junta alrededor del inodoro pero para evitar ese problema en futuro porque tengo que sellar la junta pero con el tiempo se puede abrir, se puede mover le voy a poner esta trampa básicamente como ven es de 110, tiene una entrada por acá en realidad es la entrada por acá y la salida por acá de hecho está la flechita ahí con la dirección y si abrimos la tapa vemos que esto lo que hace es permitir que pasen los líquidos esto se levanta así pero ni bien pasan los líquidos se vuelve a cerrar así que el olor no puede volver a subir ahí se ve bien, voy a levantar la tapa ven y cuando pasa el agua se cierra y ya está no pasa el olor, de hecho tiene una junta de goma ahí se puede ver ven ahí tienen la junta de goma así que esto cierra y listo así que solo tengo que hacer eso descubrir cortar el caño y poner esto ahí quedó el caño destapado ven es el caño que sube y que llega hasta el inodoro que está allá entonces lo que tengo que hacer es reemplazar ese tramo y poner este tramo acá nada más ahora ponemos acá este recordemos siempre el tema de la flechita que se va para allá y listo ahora hay que limpiar el caño ya está puesto el accesorio no fue tan fácil como parece realmente esto es mejor siempre hacerlo al principio realmente cortar un caño que ya está puesto y todas estas cosas es complicado no es imposible pero lleva un tiempito así que les recomiendo tener paciencia ponemos la tapita muy importante y ya podemos tapar nuevamente y así queda el trabajo por el momento ahí tenemos el biodigestor todo funcionando a 10 puntos y esto como dije solamente cuando se enciende el aireador es que se siente dolor porque se mueve como mucho pero a partir de ahora que tiene esta trampa de dolor ya se acabó el problema y algo que les quiero compartir es que antes de haber instalado la trampa de dolores que fue la solución definitiva hice otra prueba que igualmente la dejo y la recomiendo hacer también que es una T no grabé en ese momento pero si tengo imágenes de un mensaje que le mandé a Ale mi amigo que también estaba haciendo el biodigestor en ese momento y es una T de 110 con una salida 63 se las voy poniendo acá las imágenes y esa salida de 63 se conecta directamente con la misma aireación de todo el sistema del biodigestor y sale por atrás de esa pezuña de vaca así que está bueno porque se llega a quedar un poco de olor desde acá hasta acá cuando la tapa de esa trampa de olor se levanta no tiene ninguna chance de pasar porque el olor en realidad ya se fue por la ventilación así que eso también es una mejora que se las recomiendo no está de amar tener dos ventilaciones siempre recomendado y por las dudas les aclaro porque esto se ve bastante desprolijo y parece que es del biodigestor pero no esto es justamente la línea de riego del techo vivo que en este momento está activo ahí se ve como está goteando así que bueno es eso no tiene que ver con el biodigestor por las dudas les comparto y miren que linda la pezuña de vaca y ahí vimos como este simple accesorio soluciona este importante problema y al mismo tiempo les va a servir para biodigestores aeróbicos anaeróbicos y también para retornos cloacales de cualquier clase de baño compran eso rompen el piso lo que sea que haya que poner ponen ese aparato y ya está se acabó el problema y ahora sí vamos con el tema de las preguntas y respuestas que es el video que les había prometido que intentamos hacerlo en directo y no funcionó pero realmente mejor porque justamente me permitió poder compartirles esta mejora así que a partir de ahora puedo decir que viendo el primer video el segundo con toda la segunda parte de todo lo que fuimos haciendo más esa actualización ya está o sea 100% de éxito y me hicieron muchas preguntas que les voy a ir respondiendo respecto al mantenimiento el tema de mezclar las aguas si y no el tema de los tanques caños me preguntaron de todo así que les voy a ir respondiendo paso a paso en principio la primera pregunta es ¿cuál es la diferencia entre un biodigestor aeróbico y anaeróbico? el aeróbico es mucho más rápido es mucho más eficiente y trabaja con bacterias que no generan un olor molesto realmente y los aeróbicos son más lentos y son olorosos el truco con esos biodigestores es poder sellarlos hacer salidas de aire por todos lados para que no tengamos el olor pero el olor lo generan son dos tipos de bacterias distintas y el aeróbico es mucho más rápido simplemente porque o tenemos aspas que mueven el material y lo rompen en pedacitos más pequeñitos así que las bacterias actúan más rápido o tenemos aireadores o bombas de agua que hacen el mismo efecto y al mismo tiempo también tenemos el bioreactor que está al final y también esa era una de las preguntas ¿qué es un bioreactor? básicamente es un compartimiento en este caso sería un tanque que en estos son de 200 300 litros el que sea que acelera todo el proceso aeróbico porque metemos trocitos de manguera corrugada que es muy económica en toda la superficie tanto externa como interna se alojan miles de millones de millones de bacterias que aceleran todo el proceso teniendo en cuenta que en la primer cámara como les mostré en el video entra la materia fecal entera el aire y el movimiento hacen que se rompa y va pasando cámara por cámara hasta llegar a una última etapa justamente donde está el bioreactor en donde ya estamos hablando de sólidos en suspensión y micropartículas así que las bacterias pueden directamente interactuar con esa materia y largarla después para el hecho de infiltración nitrificante que también les voy a hablar de eso y también preguntaban si se pueden hacer sistemas mixtos o sea parte de aireador pate sin aireador anaeróbico y es realmente lo que hice yo o sea en el primer tanque es aeróbico porque llegan las mangueras segundo tanque es aeróbico también llegan mangueras en el tercer tanque no tengo manguera y en el cuarto tanque estamos hablando del bioreactor así que si en realidad hice un mix simplemente para que trabaje y que decanten los sólidos que es parte de las preguntas que me hacen también en el tercer tanque principalmente pero que no queden decantados en el primero o en el segundo porque realmente lo que molesta en un futuro justamente son los lodos los sólidos y cómo sacar los lodos eso también me lo preguntaron y ya lo voy a responder una de las preguntas que más me hicieron es si pueden reemplazar el primer tanque o por qué yo usé primero un tanque negro al principio y después usé los azules realmente me arrepiento o sea podría haber usado todo tanques azules y ese tanque negro o sea lo podría haber utilizado para riego y otras cosas pueden ser todos los tanques azules y de hecho lo que me pasó es que a los pocos días de terminar el tratamiento Alejandro un amigo que también hizo este biodigestor consiguió los tachos que a mí me gustaban con la tapa con el zuncho con todo así que bueno los conseguí pero no voy a desarmar todo el sistema para poner estos tanques los compré para todo el proyecto acuapónico pero si pueden usar todos tachos azules mientras sean de más o menos 200 litros va a andar muy bien y más adelante no les prometo cuándo pero espero que sea dentro de un mes dos meses voy a hacer un video con distintas configuraciones con estos tachos para resolver distintas problemáticas aguas grises aguas negras aguas grises con grasa o sea distintas formas de resolver un montón de situaciones porque realmente es muy diverso todo lo que son el manejo de aguas y cada casa les puedo asegurar que es un mundo aparte entonces para cada situación necesitamos una solución sobre los caños y esto es fundamental mínimo pero mínimo para aguas grises estamos hablando de 63 milímetros por acá lo dejo en pulgadas y cuando estamos hablando de aguas negras mínimo estamos hablando de caño cloacal 100-110 no podemos usar caño de 40 de 50 en aguas grises no tiene ningún sentido y se taponean muy rápido y ni hablar de manguerita de 3 cuartos de media eso le puede durar una semana quizás en serio realmente muy poco mínimo para agua con mucho contenido de grasa 63 milímetros y si lo pueden hacer de 100-110 háganlo porque les aseguro que va a ser una gran solución a futuro y algo que me faltó decirles es la pendiente en el caño del lecho nitrificante y en nuestro caso es aproximadamente del 3% puede ser 2% si ya tienen pendiente como en nuestro caso bueno no van a tener ningún problema y si su terreno es llano lo van bajando un poquitito cada vez en lo que es la zanja y hubo muchas preguntas respecto a las aguas grises entiendo que hay veces que la casa ya está configurada de una forma cuesta mucho sacar las aguas grises separar las aguas grises de las aguas negras yo todo eso lo entiendo pero mi recomendación siempre va a ser la misma no mezclar las aguas grises y las aguas negras y ahora les explico el por qué las aguas grises suelen venir con detergente con jabón incluso pueden venir con lavandina lejía o como le digan en tu país entonces ahí tenemos un gran problema nosotros dependemos de las bacterias principalmente en el tratamiento de aguas negras necesitamos que ese movimiento que nosotros estamos usando el aireador y toda la inversión que nosotros hicimos lo estaríamos perdiendo si mandamos las aguas grises porque son biocidas o sea el jabón el detergente la lavandina lejía lo que hacen es matar todas las bacterias así que solo nos quedamos con el movimiento pero sin bacterias y realmente las que hacen el trabajo las que desodorizan todo el espacio son las bacterias es por eso que no tenemos que mandar las aguas grises incluso sin grasas a la primer cámara donde recibe directamente la materia fecal a partir de ahí podemos empezar a hablar de que vamos a tener olor o no vamos a tener olor pero todo depende de eso y continuando con las aguas grises recuerden que necesitamos al menos dos graseras la primera tiene que ser una grasera grande 200 litros 300 litros 150 litros y la segunda o la segunda y la tercera pueden ser dos encadenadas de 50 y estas cosas graseras de 20 litros no sirven para nada incluso hay modelos comerciales que son aproximadamente de 20 litros no duran ni una semana y salen una fortuna no pierdan dinero comprando esas graseras el principal problema de las aguas grises son las graseras y mucho más cuando no tienen mantenimiento vos decís me hago una grasera de 200 litros y dos de 50 ¿qué es lo que me da eso? me da que voy a tener más tiempo o sea en vez de hacer un mantenimiento todas las semanas o una vez por mes capaz que lo puedo hacer cada 3 o 4 meses el mantenimiento el problema de los tratamientos de aguas negras mezclados con grises y toda esta historia que siempre salen mal es que no hay mantenimiento de las graseras y es el talón de Aquiles de esto así que mientras más grande sea la grasera y mientras más continuidad de graseras tengamos como les mostré en el primer video mejor va a ser y menos mantenimiento vamos a tener que hacer entonces estamos de alguna manera haciendo que el talón de Aquiles de estos sistemas sea menos influyente en el resultado final y por último mientras más grasa tenga el sistema mientras más grasa ustedes larguen al sistema más grandes van a tener que ser las graseras o sea si ustedes no tienen mucho consumo de grasa y estas cuestiones va a ser un poco más chica 100 litros 150 y si están descartando mucha grasa entonces estamos hablando más grande 200 2 de 200 200 y 100 y cosas así otra pregunta es el tema del rendimiento cuántas personas rinden y estas cuestiones y les puedo decir que es muy superior al anaeróbico estamos hablando de que el rendimiento está en base a la potencia al aireador que ustedes pongan entonces ustedes hicieron una inversión comprar un dispositivo que gasta energía esa energía no es que la estamos perdiendo estoy gastando energía no sirve para nada no esa energía lo que está haciendo es acelerar el proceso así que va a descomponer toda la materia mucho más rápido va a ser un sistema casi sin olor y al mismo tiempo todo lo que es el sistema posterior que es la zanja de infiltración o los otros sistemas que vamos a ver para lugares donde la napa está muy alto y esto sea mucho más corto y que las plantas lo puedan aprovechar mucho más rápido así que realmente esa energía no la estamos desperdiciando la estamos aprovechando mucho y es por eso que es mucho más rápido y si ustedes les venden un biodigestor que dice que es para 3 personas 5 personas piensen que va a ser para 10 para 15 para 20 así que realmente el ahorro va a ser mucho desde el modelo del biodigestor hasta el tiempo que les va a llevar poder procesar toda esta materia ¿Sirve para gas este biodigestor? no, no sirve para gas porque es aeróbico para que sirva para gas tiene que ser biodigestor anaeróbico así que en este caso este biodigestor aeróbico no sirve para producir gas y pueden llegar las aguas del bidet tranquilamente a las aguas grises no hay ningún problema otra pregunta que me hicieron es el tema del lavado de los pañales de tela ahí yo les diría que si pueden laven en palangana y después el agua resultante la vuelcan en el inodoro en el water y a partir de ahí en la segunda lavada o enjuague ahí si lo pueden lavar y mezclar con las aguas grises pero no metería directamente todo lo que es los restos de la limpieza de los pañales de tela directamente a las aguas grises y no no sería lo mejor mejor lo mandamos con las aguas negras y quedar el circuito que tiene que hacer preguntan también si el aireador está encendido a las 24 horas los 7 días de la semana y no realmente no está encendido todo ese tiempo y lo que hacemos es usar un temporizador fíjense que estos son muy baratos son del tipo mecánico no realmente no lo que hago es 4 horas a la mañana 4 horas a la tarde pero tengan en cuenta y con lo que les dije antes que estos sistemas son muy efectivos justamente porque tienen un aireador así que si ustedes reciben muchas visitas no quieren que haya olor es un lugar donde se reciben 100 personas en muy poco tiempo o lo que sea entonces ahí sí déjenlo 24 o 7 el tiempo que ustedes quieran después cuando la gente se va cuando el sistema se usa menos lo pueden bajar a 4 horas 8 horas 12 horas depende pero esto es lo que tiene de lindo o sea ustedes pueden ajustar el rendimiento del biodigestor a la cantidad de personas que están recibiendo por la cantidad de tiempo que ustedes lo necesiten y después otra vez bajo consumo timer y otra cosa esto es genial y les voy a compartir uno de los aliados más grandes que tenemos y es el agua oxigenada de 250 volúmenes se las presento no tengo el envase ahora pero ahora les muestro alguna imagen pero tengan mucho cuidado no es agua oxigenada esta que es de 10 volúmenes que incluso si la diluimos podemos lavarnos los 10 no 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 estamos hablando de algo que realmente es muy corrosivo que hay que operarlo con guantes con lentes y yo sé que uno lo dice y hay veces que a la gente no le importa porque lo he dicho varias veces me lo han dicho a mí uno piensa que es agua y no realmente quema yo me quemé solamente con las pequeñas gotitas que salían así que por favor lo operan con lentes y lo operan con guantes de plástico agua oxigenada de 250 volúmenes degrada la materia orgánica a más no poder así que si el sistema está medio tapado de grasa con mucho cuidado y que no salten gotitas ni nada lo volcamos desde lo que sería la bacha el sumidero de lavar los plantos toda esa zona y que recorra todo el sistema también lo podemos volcar en la grasera no va a haber ningún problema y lo que tiene de bueno es que el resultante no es contaminante porque el residuo es agua y oxígeno así que no hay ningún problema pero insisto por favor porque yo sé que uno lo dice después agarran pero es agua oxigenada no pasa nada el que no use guantes no es que no le va a pasar nada lo primero que le va a pasar es que los dedos se les van a poner blanco se les van a quemar va a picar horrores así que tengan mucho cuidado no es algo para operar así nomás usen guantes y lentes a partir de acá sigo hablando del agua oxigenada pero si realmente no lo van a hacer y no van a respetar esto no lo usen porque es un peligro y ahora que les presenté el agua oxigenada de 250 volúmenes un poco como solucionar sistemas que ya están montados en principio lo que hay que hacer y ya se los dije es separar aguas grises de aguas negras y ya les expliqué en principio el por qué primero grasas al tratamiento de aguas negras no tienen nada que hacer ahí y nos van a tapar todos los caños todos los biofiltros el bioreactor y todo lo que nosotros hagamos lo va a terminar tapando así que estamos perdiendo el tiempo y segundo y quizás más importante es que como estamos mandando a gente que son biocidas el detergente lavandina lejía y los productos químicos y lo que sea lo que va a terminar antigrasas no importa también lo que va a terminar sucediendo es que nos va a matar las bacterias entonces el biodigestor es como que simplemente se mueve y nada más no hay vida en él y necesitamos las bacterias así que por favor queremos mejorar estos sistemas que ya están montados separemos aguas negras de aguas grises segundo lo que tenemos que hacer es agregar movimiento ya sea metiendo una bomba de agua que recircule de alguna manera metiendo aspas en el sistema con un molino de viento no sé lo que se les ocurra para que eso se mueva y rompa toda la materia fecal en trocitos más pequeñitos dejar de tirar cualquier cosa que no sea materia fecal orina al tratamiento de aguas evitar tirar el papel higiénico esto es importante yo sé que también es un tema cultural hay lugares donde el papel higiénico se tira directamente al inodoro yo toda la vida lo hice así porque me crié en ciudad y normalmente no pasa nada pero cuando uno se muda a un ambiente más campestre lo que sucede es que empieza a tener sistemas particulares y es ahí donde realmente dice no está bien no voy a tirar el papel higiénico a mi tratamiento aguas negras porque corro el riesgo de que se me tapen los caños y estas cuestiones entonces no quiero me parece perfecto así todo en un biodigestor aeróbico como tiene movimiento y todo se rompe sería menos problemático que en un sistema anaeróbico porque ahí el papel queda durante mucho tiempo taponeando todo así que tengan en cuenta eso otra cosa que podemos hacer es inocular bacterias hay bacterias que se compran uno puede ir a la ferretería al corralón acá en argentina hay una muy famosa se llama doctor bio lo ponen en la fosa en el biodigestor donde sea donde te recomienden ponerlo y eso va a actuar y va a ayudar a degradar las grasas principalmente en la grasera va a funcionar muy bien tengan en cuenta y lo digo también desde mi ignorancia entiendo que esas son bacterias anaeróbicas así que una vez que ingresan al sistema aeróbico ya dejan de funcionar pero en todos los lugares donde no haya buen movimiento grasera por ejemplo va a andar muy bien tirar esa clase de bacterias como les dije hace un ratito el agua oxigenada de 250 volúmenes principalmente en todo el circuito donde va corriendo la grasa en las dos graseras en las tres graseras desde la bacha de la cocina de lavar los platos a partir de ahí pueden tirar el agua oxigenada y que limpie todos los tubos ya en lo que son las aguas negras no haría falta el agua oxigenada de 250 es más que nada para la zona de grasas y al mismo tiempo si ya tienen un lecho nitrificante y está medio tapado el agua oxigenada también sirve justamente para destapar todas las ranuras del lecho nitrificante toda la grasa que se pudo haber acumulado incluso todo lo que es el biofilm y restos orgánicos que estén dentro del lecho nitrificante así que si quieren revivir un lecho nitrificante tiren agua oxigenada también en algún lugar y se los va a arreglar y por último si ya tienen grasera si tienen un sistema que no está funcionando bien seguramente tengan una grasera comercial sáquenla regálenla no la regalen a nadie porque ni regalada sirve sáquenla y pongan dos tanques de 200 uno de 200 uno de 100 todo lo que les vengo explicando pero no usen graseras chiquitas porque no sirve para nada casi nadie me incluyo hace un mantenimiento de la grasera semanal como debería ser así que no tiene ningún sentido poner una grasera chiquitita pongan graseras grandes y nos vemos que te pasa vos vos sos muy mimosa vos sos muy mimosa vos sos muy confiada sobre el bioreactor les puedo decir que háganlo que realmente sirve muchísimo que son sistemas que se utilizan más que nada en la acuicultura en la acuaponía otra confianzuda más fíjense son hermosas bueno háganlo el bioreactor realmente sirve y preguntan cuánta manguera hay que poner yo puse un rollo a más mejor pueden poner dos rollos sería más o menos el equivalente en volumen a un balde de 20 litros dos rollos de manguera lo cortan chiquitito y ya está con eso va a andar muy bien y el bioreactor les puedo decir que andan mejor con un chorro de agua que mueva el bioreactor que con el aireador o sea es mejor un chorro de agua que lo mueva que el aireador pero bueno son detalles nada más y ahora una de las cosas más importantes y es el tema de la última etapa del filtro y por último pasamos a todo lo que es el mantenimiento y cómo sacar los lodos y esto la última etapa del filtro una vez que pasamos el bioreactor normalmente hacemos una zanja infiltración y con eso está todo muy bien como hicimos nosotros pero porque nuestra tierra drena porque es un sistema que trabaja muy bien con el tema de las grasas entonces todo el lecho nitrificante no se satura no se tapa si se tapa usamos agua oxigenada y estas cuestiones pero hay lugares donde la napa está muy cerca donde el agua directamente no se infiltra porque es una tierra muy arcillosa o lugares donde los ríos crecen muy rápido y todo se inunda y tenemos un ciclo de constantes inundaciones entonces nosotros no podemos poner cosas que se las lleve la corriente o cosas que el agua las levante y se las lleve porque realmente no va a servir para nada entonces en todos estos casos lo que tenemos que hacer es poner más tanques por ejemplo en vez de tener un biodigestor de 4 tanques podemos tener un biodigestor de 10 tanques de 15 tanques entonces hacemos que cada paso haga algo distinto que uno decante que el otro mueva que el otro mueva que el otro mueva con aireador que el otro decante y vamos haciendo que el agua vaya pasando por distintos compartimentos hasta que llega al final e incluso la podemos poner en una biojardinera una biojardinera vendría a ser una especie de macetón enorme muy parecido a las Wicking Bed que les mostré en el canal estas macetas que se riegan solas bueno tranquilamente podría el agua llegar a unas Wicking Bed después de muchos tanques no de 3 o 4 tanques de 10 tanques puede llegar a una Wicking Bed una biojardinera que es una especie de piletón donde nosotros ponemos piedritas y ponemos arriba plantas pantano seco también se lo conoce que tengo un video que se los dije antes se los dejo en la descripción ese video cuando lo vean sepan que yo todos esos cañitos que usé de una pulgada los terminé cambiando por caño de 40 de PVC ese fue un error que ya lo compartí en un paseo pero sepan que si ven ese video todo el sistema que yo hago con manguera háganlo con caño de PVC y se olvidan del problema así que tengan eso en cuenta más que nada porque la bomba no me daba o sea la bomba era muy potente entonces toda el agua que llegaba al biofiltro al pantano seco no llegaba a volver tan rápidamente entonces el estanque se terminaba vaciando antes de lo que el pantano me podía devolver el agua lo solucioné agrandando el diámetro del caño y ya está pero bueno si ven ese video no usen manguera usen caño entonces lugares con problemas en las napas con tierras arcillosas en vez de 4 tanques 3 tanques lo mínimo que recomiendo para estos sistemas son 3 tanques que el último sea un bioreactor y los dos primeros que atraten las aguas negras hagan muchos tanques 10 tanques 9 tanques 15 tanques eso dependiendo la cantidad de personas y lo van a tener que probar y dejen espacio si necesitan más tanques importante que se sellen bien y en los lugares que crece el agua mucho por supuesto en un lugar donde no se lo lleve el agua cuando crece en el delta acá por ejemplo en Argentina crece el agua y se lleva todo entonces bueno por supuesto en lugares donde el agua no crezca tanto que se lleve todo ¿qué plantas se pueden usar en la última etapa de tratamiento? y yo les voy a recomendar siempre que usen grameñas en nuestro caso tenemos petiver pero pueden ser otra clase de pastos de grameñas y si no también pueden ser plantas palustres en el caso de que estemos hablando de plantas que estén semi sumergidas en agua como el caso de la bio jardinera del pantano seco ahí pueden usar palustres la cola de caballo por ejemplo X-etum va muy bien puede ser también la esterilla no les recomiendo el junco porque en invierno se seca entonces deja de trabajar así que fíjense que tienen que ser plantas que sean palustres y que estén todo el año verde a partir de ahí usen la que ustedes necesiten y si llegan a espejos de agua recuerden que el agua tiene que estar lo suficientemente bien tratada como para que puedan vivir peces porque si no se va a llenar de mosquitos la calidad de agua óptima es la calidad mínima para que especies resistentes como las madrecitas acá en Argentina mojarrita o lo que sea puedan sobrevivir en ese espejo de agua y por último la etapa del mantenimiento en el caso de que tengamos algún tamponamiento en el sistema lo que tenemos que hacer es frenar el circuito o sea no utilizarlo por algunas horas y los lugares que nosotros sentimos que está todo taponado es ahí donde podemos poner agua oxigenada de 250 volúmenes pero no hagamos correr el circuito porque si no esa agua va a dejar de trabajar ahí o sea si por ejemplo fue en la cocina y pensamos que hay un tramo de la cocina hasta llegar a las graseras que está tapado dejamos de lavar los platos por 6 o 8 horas ponemos el agua oxigenada dejamos que haga todo el tratamiento cada tanto si queremos un poquitito de agua para que se vaya moviendo eso y ya está con eso ya estaríamos solucionando el problema del taponamiento y en algunos casos también lo que podemos hacer como dije es volcar las bacterias estas que uno las puede comprar y listo las tiran las graseras y con eso se estaría solucionando el problema pero eso sería más a mediano plazo el agua oxigenada es como que en algunas horitas te soluciona el problema y las bacterias tardan una semana dos semanas en solucionar el problema las dos opciones son muy ecológicas y como dije el agua oxigenada el único residuo que deja es agua y oxígeno pero por favor insisto usen guantes y lentes porque es muy peligrosa y déjenla por supuesto lejos del alcance de todos los niños no es agua y también se puede dar al caso de algún taponamiento por algún elemento que no se puede degradar ya lo comenté el tema del papel higiénico y estas cosas pero hay veces que por X razón alguna visita o alguna persona que estuvo en nuestro lugar porque es un lugar semi público o público lo que sea tiró algo de plástico y bueno va a haber que sacarlo es la parte más triste de toda pero pañales preservativos bolsitas todas estas cosas que pasan y muchísimo en la ciudad hay que metérselo guante y destapar no queda otra y sobre las bacterias les puedo decir que más allá de las bacterias específicas que nosotros podamos inocular para hacer algún tratamiento específico las bacterias son cosmopolitas nosotros lo que tenemos que entender es que están presentes y cuando nosotros les damos las condiciones para que esas bacterias proliferen van a proliferar no tenemos que hacer absolutamente nada nosotros tiramos la materia fecal tiramos la orina le metemos oxígeno y las bacterias ahí están y se van a multiplicar muy pero muy rápido no hay que comprar bacterias salvo que sean las específicas desgrasantes para la grasera es así pero bacterias para todo el sistema en general no, vienen solas son gratis sobre el mantenimiento en general es muy poco o sea si las graseras son grandes si están encadenadas y si no utilizamos mucha grasa como digo el mantenimiento es mínimo no hay que estar todo el tiempo pensando en el tratamiento de aguas y si se da para esas cosas pero si mezclamos las aguas y si la grasera es pequeña vamos a vivir con olor y con una sensación de que no llegamos a hacer el mantenimiento necesario pero en sistemas aeróbicos insisto relájense que nada que ver la otra vez vino un amigo que estaba preguntando mirá le abrí dos amigos de hecho les abrí la tapa en la cara y el segundo me dijo sentí un olor dulce estamos hablando del primer tanque donde llega la caca sentí un olor dulce me dijo si cada tanto me pasa eso es como hay un olor medio como dulzón pero olor a mierda a caca a porquería no para nada así que olvídense de esto de los olores el mantenimiento es bastante poco que sucede con las graseras y el mantenimiento bueno cuando se saturan tenemos que sacar la grasa lo podemos hacer con alguna pala con algún asado ustedes piensen que las grasas quedan en suspensión los sólidos es otra cosa porque quedan en el fondo entonces yo lo que hago es como una asada o un asadón levanto todo el fondo y voy volcando todo eso en cartón que se hace con esa grasa esa grasa se puede quemar en el momento que hacemos algún fogón lo podemos poner ahí y que se queme o si no lo que podemos hacer es mezclarlo con acerrín y hacer algunas briquetas para poder encender fuego más que nada en estufas que tengan puerta una rocket por ejemplo con puerta pero más que nada para encender el fogón más que nada por el olor que nos puede llegar a dar si lo usamos por ejemplo para el horno o la parrilla como que no sería lo recomendable así que lo podemos usar para briquetas para estufas o para fogones y los sólidos yo creo que la pregunta que más me hicieron es ¿cómo retiro los sólidos del fondo del tanque que en mi caso sería el tercer tanque en principio en este sistema no hay tanto sólido ya les dije no tiene un punto de comparación con el sistema anaeróbico que se basa en que los sólidos que todo decante que algunas cosas floten y que las bacterias hagan lo que puedan con todo ese taponamiento no acá lo que tenemos es un movimiento constante el agua está en constante movimiento se generan sólidos en suspensión que van pasando por los tanques y en el tercero es como que ahí sí podemos decir que decanta pero seguimos teniendo sólidos en suspensión y a partir de ahí pasan al bioreactor y el bioreactor ya pasa a la zanja y infiltración a la biojardinera a todas estas cosas que estuve hablando así que no habría tanto problema pero ¿qué pasa? en el tercero sí podemos llegar a tener sólidos ahí podemos usar una bomba de trasvase por ejemplo hay unas que son manuales les voy a mostrar una que tengo por ahí que está bastante buena que funciona con un taladro entonces todo eso que está en el fondo ustedes lo estarían sacando poniendo en otro tanque pueden tirarlo en la base de árboles abajo del acolchado y esas cosas que van a andar muy bien lo pueden sacar con alguna asada se pueden inventar alguna herramienta para meter en el fondo y levantarlo que puede ser una chapa así como en forma de L y con eso lo sacan como el fondo es redondeado tendría que ser redondeada esa herramienta casera y por último también y no está mal hacerlo como es sólido en suspensión que decantó lo que hacen es meter aireador o meter un chorro de agua que todo eso se mezcle mucho que se vaya al bioreactor que el bioreactor haga lo que pueda después pueden hacer lo mismo con el bioreactor moviéndolo y que termine en el lecho nitrificante en la jardinera o sea eso lo estarían haciendo una vez cada 6 meses una vez al año realmente no taponaría el sistema así que incluso ni siquiera tendrían que meter las manos o hacer mucha historia remueven todo eso y que siga su ruta y así está el biodigestor en este momento como ven hice una tapita muy pero muy simple es una chapa básicamente para que nadie ande pisando por acá arriba y a los tanques les hice estas tapas de lona con una vieja pileta una pileta de lona que ya no estábamos usando así que corté le hice las tapas y fue bien ahí me está creciendo un tomate así que creció de la nada que dentro de un poquito va a empezar a dar tomatitos y acá tenemos ya en este momento la bomba funcionando ahí tenemos la trampa de olor que les dije realmente funciona muy bien y les voy a abrir el tanque esto realmente no me da asco en lo más mínimo si fuese un biodigestor anaeróbico si por supuesto porque sería como mucho olor de golpe pero esto en lo más mínimo ahí está estaba media dura bueno abrimos y la otra vez como les dije viene un amigo y me dijo no tiene olor a nada y no la verdad que no eso es no es nada del otro mundo es un sistema con un aireador el agua constantemente en movimiento algunas horas por día y eso es suficiente para que quede todo bien tratado lo importante por supuesto es que acá no me puedan entrar moscas ni ningún bicho así que dejamos cerrado y ya está y ya casi quedándome sin voz me despido muchísimas gracias por haber llegado hasta acá espero que les haya gustado y principalmente que les haya servido este video si así fue no se olviden de dejar su buen like y recuerden activar todo lo que es la suscripción notificaciones así youtube les va avisando sobre nuevo contenido en principio todo lo que es aguas grises y aguas negras ya con estos tres videos el primero el segundo y este de preguntas y respuestas más la actualización de este tema del olor que tuve ya sería como tema cerrado pueden hacer el biodigestor con total seguridad que no van a tener ningún problema y a continuación en algún momento en un mes dos meses voy a hacer este video que les dije sobre diagramas para atender distintas necesidades aguas grises aguas negras como poder combinarlo simplemente con dibujitos y vendría a ser como un circuito no mucho más que eso y explicarles el circuito y por qué así que listo no mucho más que decir en serio muchísimas gracias espero haber respondido todas sus consultas y ya está listo no me estoy quedando sin vos así que la terminamos acá a continuación como siempre te voy a dejar acá un botoncito para que te puedas suscribir al canal te recuerdo que es totalmente gratuito y acá te voy a dejar la lista con todos los videos sobre aguas grises y aguas negras del canal un gran abrazo y hasta el próximo video chau